Déjame la soledad Yo no sé lo que es amor, nunca me importó saber Nunca he estado enamorado si una vez yo quise no recuerdo a quién Déjame cuando quieras, déjame, déjame que me importa si te vas Déjame cuando quieras, déjame, déjame Cuando quieras hazlo ya Yo no sé lo que es dolor, ni tristeza ni sufrir Sé lo que es estar completamente libre y siempre he sido muy feliz Todo es brillo bajo el sol, que me importa si te vas Yo no me acostumbro a nada ni a nadie en el mundo, yo no sé extrañar Déjame cuando quieras, déjame, déjame que me importa si te vas Déjame cuando quieras, déjame, déjame cuando quieras hazlo ya Siempre he estado solo, me encanta la soledad Canto río y lloro de felicidad, pero nada más Siempre he estado solo, me encanta la soledad Canto río y lloro de felicidad, pero nada más Déjame cuando quieras, déjame, déjame que me importa si te vas Déjame cuando quieras, déjame, déjame cuando quieras hazlo ya Siempre he estado solo, siempre he estado solo, me encanta la soledad Canto río y lloro de felicidad, pero nada más Déjame cuando quieras, déjame, déjame que me importa si te vas Déjame cuando quieras, déjame, déjame cuando quieras hazlo ya